¿Te acordás de aquellos tiempos, digo, de estos 36 años que han pasado del CEF, en los cuales muchos años ha sido precisamente el director del CEF número 45? Sí, mirá, en realidad ayer me escribió Leo Formía, que está en el equipo directivo ahora, a ver si tenía algo para publicar hoy, y me puse a buscar y realmente una nostalgia tremenda. La sentí porque 36 años es toda una vida, mis hijos se criaron ahí adentro, como muchos colegas míos que hoy tienen hijos que ya están en la universidad, o son chicos que ya tienen más de 30 años, ¿no es cierto? Claro, exactamente, exactamente. ¿Cuál fue el primer lugar donde funcionó el CEF? ¿El gimnasio atlético? Mirá, el convenio cuando se firma en ese momento, fue durante la gestión, estaba como intendente José Julio García, y que se hizo un convenio entre la municipalidad y la Dirección General de Escuelas en ese momento, te cuento que siempre atrás de esto anduvo Jorge Oscar Alvira, que es incansable. El día de hoy sigue todavía mandando mensaje, ¿viste? Dos por tres nos manda un mensaje, es cierto. Sí, sí. Y bueno, se crea el convenio entre la municipalidad y la Dirección General de Escuelas, en la cual nos ceden gratuitamente para hacer actividades del parque municipal, para la parte de atletismo, la parte recreativa en el verano, las colonias con la pileta, y también se crea un convenio con el club atlético y el club independiente, creo que tenía la canchita de fútbol ahí frente a la plaza, y también Barrio Norte, sede de las instalaciones, pero nosotros teníamos muy pocas horas, en realidad en Atlético ya cubríamos prácticamente todo. Mirá vos, mirá vos. Y la sede, la sede del CEF, nosotros nunca teníamos sede hasta que hace unos 10 años nos hicieron la Casa Nueva, el Polideportivo del CEF, no teníamos sede fija, estuvimos deambulando por varios lugares, y en realidad al principio teníamos una oficinita pegada a lo que era Secretaría de Inspección, arriba de la Escuela 1. Mirá vos. Mirá vos. Sí, sí, así fue como comenzamos, o sea, en realidad hoy es el aniversario de la firma del convenio, nosotros comenzamos a funcionar el 3 de diciembre del 84. Exacto, pero sin esta piedra fundacional, sin esta firma, el CEF no hubiera existido, José. No, 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 no hubiese existido, o sea, a partir de ahí, bueno, ya vino la resolución con todos los cargos distribuidos, y bueno, había que preparar toda la, hacer inscripción para los chicos, un montón de papelería que se llevó su tiempo, pero bueno, todo llegó a buen puerto porque se creó, tuvo un desarrollo fundamental y lo tiene todavía y lo va a tener en la comunidad, así que contentos con este establecimiento educativo. José, ¿y en aquel entonces qué hicieron? ¿Eligieron determinados deportes o fueron esperando a que los chicos que se sumaban, que llegaban, fueran proponiéndolos? No, no te entendí, Ricardo, perdón. Si eligieron los deportes ustedes o fueron esperando a que los chicos que llegaban a practicarlos, los fueran proponiendo los deportes, para enseñarles. Claro, sí, nosotros buscamos los deportes más populares en ese momento. Claro. Nosotros en realidad el 3 de diciembre arrancamos con la colonia de vacaciones, que natación era un boom. Realmente estuve viendo un video que ahora voy a tratar de, si lo puedo subir a las redes sociales de esos años, era una fiesta, los tornados natación era injernar la cantidad de chicos que venían de todos los lugares y nosotros viajábamos también. Y después en marzo comenzamos con actividades como gimnasia deportiva, voleibásquetbol, y después se fueron ampliando, en la medida que fueron llegando profesores nuevos, comenzamos con las otras actividades. ¿Sabés que me estoy acordando ahora que decís natación? Me estoy acordando los viajes en el rastrojero de Roberto Cano a competir en natación y íbamos a... A Bolívar fuimos en el rastrojero un día, un sábado, un domingo. Nada, nada, increíble, increíble. Sí, sí. Hay muchas historias. Yo casualmente el otro día hablaba de... Una vez fuimos a un torneo de natación a Urdanpilleta. No sabíamos ni dónde quedaba. En esa época no había celular, no había nada. Claro, es cierto. Cinco habrá sido, 86. Y, claro, cuando empezamos el regreso era en un pueblito de, creo que del Partido Bolívar. Es cierto, sí. Y llegamos a América, yo calculo que a las 12 de la noche, a las 11, los padres desesperados, viste, porque no llegábamos. Habíamos ido a un torneo de natación y a las 11 de la noche, te imaginas, nosotros íbamos con chicos de 6 años a 14, 15, porque recién empezábamos. Así que los padres desesperados porque no llegábamos, pero claro, no había manera de comunicarnos. Pero además, José, hoy sería impensado hacer ese tipo de viaje. Lo que yo te contaba, fuimos atrás en un rastrojero tapados con una lona y habíamos tirado, no sé, no me acuerdo, un colchón viejo, algo como para ir sentados ahí, pero hacer un viaje a Bolívar en un rastrojero hoy es impensado, digo, ¿no? No, no, impensado, Ricardo, o ibas preso, sí, a hacer una cosa así. Tal cual, tal cual, con todas las disposiciones que hay. Es más, nosotros en el colectivo azul de la municipalidad, que tenía capacidad para 50, y dos chicos creo, íbamos a 50. Estaban impensados, no, no, ya que eran distancias cortas, los colectivos eran muy conscientes, manejaban muy bien, y no había el tráfico que hay hoy, hoy impensado eso, no, no. Tal cual, tal cual. Además, unos cracks, Hugo Ibarra, yo lo recuerdo siempre, a Huguito Ibarra y al Pico Herrera, que una seguridad increíble. Sí, 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 realmente es así. Yo creo que hemos hecho kilómetros y kilómetros en ese colectivo azul, somos los que más hemos viajado, creo. Sin duda, sin duda. José, bueno, digo, difícil el tema de no tener una casa propia, como vos me contabas, digo, ¿no? Hasta que llegó este monstruo, este imponente edificio, que es el polideportivo. Sí, también, eso está registrado también, el día que se firmó en el video, este que quiero subir, está registrado cuando se firma el convenio con la provincia, que viajó en ese momento, había bajado el director general de escuela, era, creo que, Oporto, me parece, en ese momento, y habíamos bajado una comitiva de acá de América, entre el equipo directivo del CEF, Irene, yo, gente de la cooperadora, gente del consejo escolar, que estaba en ese momento, la inspectora jefe distrital, que era Graciela Tolosa, el intendente municipal, que en ese caso, en este momento era Sergio Will, una comitiva muy grande, y viajamos a la localidad, creo que era de Chacabú, no, Mercedes, me parece, y ahí se firmó el convenio para la realización de esta obra, ¿no es cierto?, de la casa propia, que era una demanda que venía de hace años, porque habíamos andado deambulando por todos los gimnasios de América. Tal cual, y hoy el Polideportivo es envidiado sanamente, digo, por todos los distritos de alrededor, porque cada persona que viene al Polideportivo, lo he visto con clubes de La Pampa, que han venido, por ejemplo, a jugar al básquet, y han dicho, es un lugar fantástico, ¿no? Sí, 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 la verdad que se ha hecho pensando en el futuro, realmente, porque se hizo una cosa amplia, que puede albergar muchas actividades, lo malo hubiese sido hacer algo más chico y después empezar a ampliar, o que te quede el techo bajo, esto cumple con todas las funciones, la altura del techo, el piso, todo, el espacio, digo, la verdad que fue un sueño, pero bueno, un sueño hecho realidad, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Y la cantidad de profesores de Educación Física que han pasado, por el CEF, digo, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Tengo contacto con la mayoría, inclusive con algunos de los chicos nuevos, porque hay tanda de profes que no trabajaron conmigo, pero los conozco de la calle porque muchos fueron alumnos nuestros. Claro, es cierto. Pero sí, hay muchísimos chicos nuevos y muchos profes, sí. Tal cual. Bueno, te mando saludos Teresita Camerini. Dice, saludos al referente máximo del CEF 45, gran persona y gran profe. Bueno, muchas gracias para Teresita. ¿Tuviste oportunidad de trabajar con Teresita? Sí, sí, sí. Ella estaba en tercer grado en la escuela 1. Y bueno, todos los años con Irene nos cambiábamos los terceros. Unas veces nos tocaba la atravesía o al revés. Años por medio creo que me tocaba con Teresita y otras veces con Mónica Rege, que eran las dos que tenían tercer grado. Grandes recuerdos tengo de la escuela también. Bueno. Bueno, José, sin ningún lugar a dudas que la historia del CEF está muy, pero muy metida en cuanto a los grandes logros del deporte ribadadiense también, digo, porque los primeros pasos de nuestros deportistas que alguna vez han llegado al éxito a nivel nacional o internacional seguramente han pasado por algún momento en el CEF. Sí, 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 han pasado. La formación que cumple el Centro de Educación Física no la reciben en ningún lado porque es específica para cada deporte. O sea, vos podés hacer una iniciación en la escuela porque tenés que cumplir cierta planificación, pero acá es específico y cada cual desarrolla su actividad a lo máximo que se pueda, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Nosotros, de hecho, ahora que decís eso, el otro día estábamos recordando, para natación, cuando empezaron los torneos que incorporaron la disciplina de natación, viajábamos a pico en una combi que la alquilábamos a Bustillo cuando no teníamos la municipal y viajábamos con Chico a entrenar para los torneos, para llegar bien a octubre por los torneos. Mirá vos, mirá vos. He llevado a los chicos en auto a nadar a una pileta cubierta en Pellegrini que era particular, la de Goyo Martini a Graciela Arias, para que los chicos entrenaran para los torneos. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Y el tema de los torneos bonaerenses es otro tema aparte que se podría hablar horas y horas, digo, con las anécdotas, con lo que ha pasado y también todo a partir de la participación del CEF. Sí, 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 sí. Y vos fijate que te pongo un ejemplo en el caso de Palito Charamonte que fue el que trajo el softball a América, lo hizo muy popular y sacó campeones provinciales en muchos años. Es cierto, es cierto. Es cierto. Y cada cual en su disciplina, ¿viste? Ale con Vázquez, Damián con otra disciplina, Roberto con Atletismo. Fue así, ¿viste? Cada uno dentro de su rubro tuvo muy buenos resultados a nivel provincial. Tal cual. Yo recuerdo haber cubierto algunos torneos bonaerenses para medios de aquí y estar ahí en Parque Camet cuando jugaban al softball y los equipos hablaban de ir a ganarle a Rivadavia, al Rivadavia de Pablo Charamonte. Era ir a ganarle, porque eran los mejores. Sí, es cierto, sí, sí, es cierto, sí. Aparte, América, viste, no es tan grande como competía con lugares como Bahía Blanca, que era una potencia en ese momento. Y nosotros no tenemos tanta cantidad de habitantes. Pablo saca dos campeones provinciales con chicos de Fortino de la Barriga que tienen una matrícula muy reducida. Así que el trabajo ahí se nota mucho más, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. El trabajo y que hay buena materia prima también. Sí, no, no, ni hablar, ni hablar de eso. Es fundamental. Tal cual. O sea, bueno, nada. Hemos tenido muy buenos deportistas acá. Sin dudas, sin dudas. Y bueno, y este parate de este año totalmente atípico, totalmente fuera de la lógica de cualquier pensamiento nos ha puesto por ahí en stand-by, nos ha puesto en pausa para que sigan surgiendo, digo, ¿no? Los deportistas. Sí, sí, es cierto. Lamentablemente estamos viviendo una situación mala, fea, pero bueno, esperemos que esto pase pronto y volver todo a la normalidad, ¿no es cierto? A la competencia, al deporte. De hecho, hoy están encerrados, se valora mucho más, no poder ni que sea salir a caminar o a saltar. Cuando estuvimos en la fase 1, ¿no es cierto? Es cierto, eso sí, eso sí. En el fútbol infantil, los chicos no pueden ir a socializar, no pueden ir a jugar, a correr, a descargar el equipo un poco. Tal cual, tal cual. Quizás después que salgamos de esta pandemia, entendamos un poquito más el tema de la vida al aire libre y del deporte, ¿no? De lo bueno que es. Sí, sí, realmente yo siempre fui un defensor de la actividad deportiva, bueno, por eso le quita carrera, ¿no? Claro. Pero no tiene precio salir a jugar a la plota afuera, salir a trotar o hacer deporte como atletismo, natación, todos los deportes que son al aire libre, maravilloso. Tiene su conto en invierno, por ahí, viste, pero se pasa. A ver si me respondés esta última. ¿Cuál es el deporte más completo para vos? Mirá, yo creo que todos tienen su... Vendría a ser, todos son completos, pero natación creo que es uno de los deportes más completos que hay. Para mí, ¿eh? Pero todos, todos nos quitan porque todos tienen actividad de de buena ligación sanguínea, de elongación, trabajan todos los músculos, la mayoría, ¿viste? Pero para mí natación es uno de los más completos. Es lo que siempre se dice esto. Por eso te preguntaba. José, agradecerte infinitamente estos minutos que nos has dispensado. Mandarte un saludo. Vos también sos parte de estos 36 años, parte importante quizás, ¿eh? Quizás la más importante de estos 36 años del CEF. Así que, bueno, un gusto realmente y un placer haber charlado un poquito con vos, ¿eh? Bueno, te agradezco a vos, Ricardo, porque por darle difusión a esta institución que realmente ha dejado una huella acá en Rivadavia hasta el día de hoy. Así que, ojalá que las generaciones que vengan que sigan con el mismo empuje y que saquemos nuevos buenos deportistas. No importa si son campeones o no, pero que saquen buenos deportistas y buenas personas que ven el fin del CEF a través del deporte, ¿no es cierto? Es cierto. José, gracias. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo, Ricardo, a vos y a toda tu audiencia. Chau, chau, hasta luego. Bueno, ahí estaba el profe José María Quintana hablando de estos 36 años que está cumpliendo la firma de la creación del CEF en el distrito de Rivadavia. Hasta luego.